¡Hey Laila Estudios! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 34 con el Nottingham Forest del Bosque de la Premier League. El Nottingham Forest, bienvenidos. Como pueden ver en sus pantallas, simulamos este partido contra los Black Cats, contra el Sunderland, porque quiero mostrarles tres episodios, como es costumbre en casi todas mis series, para cerrar esta temporada. Se acaba la segunda temporada con el Nottingham Forest. Gol de Danis, quien sigue luchando por ser el campeón de goleo de la Premier League, ya saben que está persiguiendo a Wayne Rooney y los encuentros van a ser Tottenham, si no me equivoco, al final contra Queens Park Rangers y en medio no recuerdo muy bien contra quien. Estamos en mayo, así que es hora de subir a los juveniles de las Fuerzas Básicas. Aquí está el informe que me traen mis ojeadores y creo que hay talento, creo que hay jugadores muy interesantes. Gary Vriel, Ronnie Hope, la esperanza de la portería, Hope, qué buen apellido para ser un portero. Gary Vriel y Josh Christie, vamos a ver si nos pueden funcionar, vamos a intentar fichar a los tres, vamos a subirlos de nuestra cantera que hemos establecido. Una de las principales razones por las que llegó al Nottingham Forest es Carlos Reynoso Jr. Fue, además de revivir el gran talento, la gran historia del Nottingham Forest, aquel campeón de dos Champions League, a ser jugadores que sirvan para la selección de Inglaterra y que sean las futuras estrellas de Inglaterra y tal vez de Europa y del mundo, ¿no? Vemos que nos enfrentamos al Tottenham Hotspur en un partido muy importante aquí en White Hart Lane que prácticamente, bueno prácticamente no, el que gana este partido se asegura una competición europea muy importante conocida como la Champions League, no sé si la conozcan, y clasificará la Champions League en nuestra primera temporada después del ascenso, sería algo simplemente espectacular. Toda la temporada la jugamos en legendario, algo que no hago muy seguido yo cuando no grabo, de verdad normalmente juego más en clase mundial porque es como, se me hace un poco más real, aunque clase mundial se me hace más fácil que legendario, obviamente, pero se me hace como que muy fácil que legendario y legendario se me hace muy difícil y de repente un poco irreal, espero que me comprendan y bueno, así pienso yo y así lo siento yo sobre todo, ya saben que FIFA es como ustedes lo sientan. Vemos que Giovanni dos Santos ya habíamos visto pues, fichó con el Tottenham y qué interesante sería volverlo a ver con el Tottenham y de titular, ahora que están buscando un delantero, ya que ni a De Bayor, ni soldado, Kane lo está haciendo bien pero creo que necesita a nuestro delantero. Nosotros sacamos el cuadro de lujo para enfrentar al Tottenham, definitivamente uno de los partidos más importantes de la temporada, ya saben que todos los partidos son una final, vean aquí la jugada individual de Dan Ings que se quita la falta y Dan Ings, el lobo arranca, otra vez se quita la otra defensa, es sensacional la corrida de Dan Ings, a Zombalonga en el área, que va a hacer Ings, es el individual remata y a Zombalonga le reclama Dan Ings, yo creo que está en todo su derecho de intentar el gol porque hubiera sido un gol espectacular, detrás de media cancha quitándose a toda la defensa y por poco ha sido un fantástico gol, Dan Ings ataca el Tottenham Hotspur con Aaron Lennon que en la red zona para llegar al Everton a cambio de Kevin Miralles, qué les parece ese cambio, y aquí el remate Christian Eriksen, uno de mis jugadores favoritos de la actualidad y que en el Tottenham, no sé, creo que debería ser un mejor equipo, pero pues bueno aquí hace un excelente disparo, y bien aquí este es Scott Sinclair, el pase que le pone a Dan Ings, Dan Ings ya entró al área, Dan Ings contra Hugo Goyorris, y gol del lobo Dan Ings, sensacional gol y así lo celebra Dan Ings, de inmediato a Zombalonga solo le aplaude, muy buen pase al espacio de Scott Sinclair, y la definición de Dan Ings donde menos ángulo había, donde un defensa estaba cerrando la pinza, gol de Dan Ings, 22 goles en la temporada, definitivamente están nominados a ser el mejor fichaje o el mejor jugador, no puede ganar los dos premios, saben que ese será en el siguiente episodio, y este es Faguet Balouli, que arranca Faguet Balouli, recorta Faguet Balouli, por debajo de las piernas de Hugo Gyoriz, su compatriota y gol de Faguet Balouli, este jugador que se ha convertido en un, pero en un jugador importantísimo en el cuadro número A, en el equipo número A, y vean a Faguet Balouli que anota apenas su tercer gol de la temporada, pero también lleva siete asistencias, nada más el jugador francés juvenil, todavía muy joven, 18, 19 años, tiene increíble temporada de Faguet Balouli, atacan a ser Chatli, y el Belga le pone el pase sensacional a Emmanuel Adebayor, que se barre, que arriesgue el físico, que anota el 1-2, porque el Tottenham quiere empatar, quiere ganar, están en su cancha, recordando que nosotros le ganamos el primer partido en nuestra cancha, siete goles para Emmanuel Adebayor, pero el tiempo no le va a dar al Tottenham, aunque intenta aquí muy bien Johnny Evans en el fondo, y este partido se ha acabado, el Nottingham Forest te clasifica a la UEFA Champions League, campeones de la Capital One Cup, y ahora nos clasificamos a la UEFA Champions League, sensacional temporada del Nottingham Forest, el público que hizo el viaje celebra, canta, los cánticos de The Forest, suenan por todo Londres, por toda Inglaterra, porque el Nottingham Forest regresa a la Champions League, todos, todos, ahora sí, le ha leído a todos, permítanme decir esto, tiembla Europa, tiembla Europa, porque el Nottingham Forest vuelve a la máxima competición europea, la máxima competición a nivel de clubes, ahí está Nottingham Forest, eufórico por la clasificación a la Copa de Campeones, hashtag UCL, hashtag noches mágicas, que objetivo cumplido, ¿verdad? Objetivo cumplido, cada vez estamos cumpliendo más objetivos, aún, bueno, ahora se trazan nuevos objetivos, ¿no? Será ganar la Liga, ganar la Champions, todo va a depender también cómo nos reforcemos para la siguiente temporada, ahora sí van a ser refuerzos pensando en ganar, en ganar todo, todo, creo que tenemos un equipo muy, muy bueno, una base muy sólida, con jugadores jóvenes, muy interesantes, con muchísimo talento, con mucho futuro, y una base también con jugadores experimentados, que conocen la Liga por dentro y por fuera, y que además vienen de otros países de Chile, bueno, no tenemos de Chile, de Paraguay, de Argentina está Carmona, nuestro canterano, también está de Uruguay Jiménez, que ha sido un excelente refuerzo para nuestra central, pero bueno, ya estamos en la Champions League, vamos a cerrar la Liga, porque aún queremos asegurar el segundo puesto con, bueno, creo que ya lo aseguramos en realidad, para qué digo, estos dos partidos son de trámite, la verdad, ya no perdemos el segundo puesto, pero igual queremos una cuenta pendiente de esta temporada, que Danny Ings sea el campeón de goleo, que le gane a Win Rooney, seguramente nos van a llegar muchísimas ofertas por Danny Ings, habrá que escucharlas, yo personalmente, Carlos Reynoso Jr., no lo quiero vender, si es alguno de los delanteros que querría vender, y no querría tanto, sería a Zon Balonga, creo que la delantera está muy bien ahora, y con Gary Brill, que ahí lo vemos en la banca, una promesa emocionante, lo verán en el informe de plantilla al final del episodio, y también este Josh Christie, y Ronnie Hope, mostrando gran potencial, qué buenos jugadores, ha hecho nuestra cantera, y aquí ataca el Newcastle, vean la jugada sensacional de Germán, este jugador del Mónaco, que lo fijó aquí en el Newcastle, y el remate de Sim de Jong, creo que no ha tenido ningún minuto con el Newcastle, por lesión, no sé, creo que les ayudaría muchísimo en la situación que tienen ahora el Newcastle, nos tenemos que ir hasta el minuto 73, para ver nuestra primera llegada, Valentina Iserich, Danny Ings se da la vuelta, Danny Ings remata, pero pasa centímetros de la portería de Tim Krull, no lo consigue el Obo Ings, y parece que vamos a caer en el Sky Sports Direct Arena, creo que ese se llama, el mejor el San James Park, y efectivamente, aunque aquí Derlis González intentaba pasar al defensa, perdemos contra el Newcastle, lamentablemente no podemos ganar nuestro último partido como visitante, pero aún nos queda un partido contra el QPR, contra Queens Park Rangers en el Kuwait City Ground, para cerrar la temporada con broche de oro, y claro que le voy a dar minutos a los juveniles en ese último partido, este era el último partido del equipo número A, así que en el siguiente episodio va a venir el equipo, pues como, con Danny Ings obviamente titular buscando ganar, tiene que meter dos goles para igualar a Wayne Rooney en la tabla de goleo, y al menos quedar como campeón de goleo junto con Wayne Rooney, ese es el objetivo de este partido para Danny Ings, aparte de cerrar la temporada, agradecerle a los fanáticos, ahí estamos 73 puntos, 11 puntos abajo del Manchester United, y quedamos 4 arriba del Manchester City, al menos antes de este último partido, se cierra una segunda temporada muy, muy importante aquí en nuestra cancha, que nos vio regresar como campeones del ascenso, y casi, casi luchamos por ser campeones de la Premier, pero pues tampoco exageremos, claro que la siguiente campaña va a ser igual de complicada, van a regresar equipos de la Premiership, que creo que quienes descendieron, no reconozco muy bien quienes descendieron, pero van a regresar a estadios que no vimos, porque obviamente descendieron equipos que estaban en la Premier League, la primera temporada, si no me equivoco, lo van a ver hasta el final, para que no me equivoque, y vemos aquí, le damos oportunidad a Broadhead, a Karius, a Coen, que posiblemente es su último partido, Parker, su último partido, Grealish, su último partido, todos ellos los voy a poner en venta, Wilson le damos la titularidad, Derlis González también titular, y Scott Sinclair, y Danny Ings, que para Carlos Reynoso Jr. han sido los mejores jugadores de la temporada, pero ustedes saben que en la sección de comentarios, es hora de votar, mejor gol, mejor jugador, mejor fichaje, y si quieren también, mejor jugador joven, y pues no sé, si mejor portero entre Karius y Foster, no sé si se debería hacer un premio o algo, si tienen alguna otra idea de premio, pueden ponerla con su nominado, para que en el siguiente episodio, que es el cierre de temporada, para ver los objetivos que nos trazamos para la siguiente, tanto Liga, Copa, FA Cup, Capital One Cup, los fichajes, todo eso lo verán en el siguiente episodio, y obviamente la premiación de lo mejor de la temporada, también podríamos hacer de lo peor de la temporada, un premio, como la mayor decepción, que yo creo que Grealish está nominado definitivamente, y despedirnos de Scott Parker, que lo vamos a vender, para liberar un poco de sueldo, que tiene 40 mil semanales, y traer los jugadores necesarios, para reforzarnos, y para hacer una excelente campaña, la que sigue recordando, que ya tenemos a Jordan Henderson, en precontrato, como nuestro fichaje estrella ya desde el mercado, bueno fue del anterior, miran la jugada que iniciamos de inmediato, este es Kieran Tripper, también de excelente temporada, yo creo que nominado a mejor jugador, el remate de Danny Ings al centro de Kieran Tripper, se juntaron los ex Burnley, creo que el Burnley va a regresar, obviamente si fueron los que descendieron, ataca Chris Coghan en su último partido, leyenda el Nothing and Forest, y este es Wilson que remata, Danny Ings está ahí para contrarrematar, y gol de Lobo, que está a un gol de Wayne Rooney, para empatar en la tabla de goleo, y que el Lobo Ings se vaya como campeón de goleo, eso sería simplemente espectacular, obviamente yo creo que ya va a ser titular, en Inglaterra, al menos aquí con Nottingham, Nottingham eh, 23 goles para Danny Ings, tiro de esquina que cobra Scott Parker, Danny Ings remata, y más de centímetros de la puerta de Alex McCarthy, el ex Redding, excelente el remate de Danny Ings, que se aventó como una semifoca, pero no consigue anotar el gol, bien así se lamenta, no lo puede creer tampoco Jack Grealish, Jack Grealish gracias por todo lo que diste, pero no progresaste, lo siento viejo, y ven aquí remata, ¿quién fue Arnold Traoré? No lo sé, pero este es un cambio muy importante, porque entra Gary Brill, el canterano en Nottingham Forest, ahí entra Gary Brill, una promesa emocionante, también en el siguiente episodio, me van a decir que tenemos que hacer con los juveniles, si cederlos, si venderlos, todo eso lo analicemos en el siguiente episodio, y se acaba la liga, el Nottingham Forest hace una temporada redonda, campeones de la Capital One Cup, pues subcampeones, sí subcampeones de la Premier League, subcampeones de la Premier League, eso suena muy bien, le ganamos al Queens para Rangers 1 a 0, nos eliminan en el FA Cup, en la primera ronda que jugamos, no hay problema, y nos clasificamos, lo más importante, yo creo que a la Champions League, noches mágicas de The Champions, el Nottingham Forest regresa a la Champions League, aquí está nuestro premio, catorce millones cuatrocientos mil euros, por haber quedado en segundo lugar, creo que es algo razonable, un buen premio, y leales youtuberos, el Nottingham Forest planea su tercera temporada, vemos que Jamie Patterson, también posiblemente, se va Jamie Patterson, porque no quiero renovarle su contrato, me parece un buen contrato, para ser un jugador que viene desde la banca, así que también se va a ir Jamie Patterson, Liam Moore también nos pide irse, así que por lo pronto, mientras vemos el último informe de plantilla, con las estadísticas, en las distintas competencias que enfrentamos, se va a ir Liam Moore, se va a ir Scott Parker, Jamie Patterson, y al menos esos son como los seguros, no sé si Ben Foster, en los comentarios me podrían decir, si Ben Foster, de preferencia en el siguiente episodio, ese es donde más voy a leer, y más voy a poner atención, a Zambalonga, otro que se podría ir, Ledson posiblemente a préstamo, yo quiero prestarlo a Ledson, pero si ustedes dicen, no, no prestes a Ledson, Loris Karius, ahí está Liam Moore, que pues metió un gol, Ibrahim Backela, lo deberíamos ceder o no, Jamie Patterson vender, yo creo que definitivamente sí, Callum Coop vender, si bien aquí está, tiene potencial para ser especial, Gary Brill, creo que eso es mejor aún, Andy Catwright, pues fue un desecho, no fue lo que esperábamos, Olly Broadhead, Ronnie Hope, ahí está el portero, que también puede jugar en el lateral por izquierda, nunca había visto eso, un portero que puede también jugar en el lateral por izquierda, que increíble, Jack Grealish, que pues fue una decepción, definitivamente Jack Grealish, Scott Parker, que nos aportó muchísimo, a Eric Leija y también se va, Eric Leija y también nos pidió irse, así que va a haber muchas cosas que hablar en el siguiente episodio, así cerramos este, Leales Youtuberos, quedamos en segundo lugar, desciende el Norwich, desciende el Blackburn Drovers y el West Brom, así que podemos ver jugadores del West Brom, que nos pueda interesar, en el siguiente episodio también vamos a ver las otras ligas, cómo terminaron, para ver quiénes descendieron, quiénes quedaron campeones, y pues Leales Youtuberos, eso es Toño, por esta temporada, la temporada número dos, en el siguiente episodio le damos, ahora sí cierre total a toda la temporada, para después ir a la temporada número tres, con el Nottingham Forest, así que este video no va a haber, esta semana no va a haber video todos los días, para poder leer sus comentarios, sobre todo en el siguiente episodio, Leales Youtuberos, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó los likes, siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, para estar en todos los, estar en todos los actividades del canal, links en la descripción, y si este fue el primer video, que si te gustó, te invito a que te suscribas, y que compartas el video con tus amigos, que les guste el FIFA, y sobre todo, el modo carrera, Leales Youtuberos, muchas gracias, no olviden comer frutas y verduras, y que ahí no solemos, yeteo.